Esta es la cara visible de nuestra espléndida luna, la que todos reconocemos la mayor parte de nuestros días. Y esta es una imagen captada por la sonda Messenger el 2008, pero de Mercurio. ¿Has notado lo fácil que es confundirnos y engañarnos? Al menos a mí me hace reflexionar en lo poco que sabemos realmente de nosotros mismos. Hoy nos permitiremos desentrañar algunas ambigüedades que damos por hecho y algunas controversias que yacen desde la infancia en nuestra memoria sobre el único satélite natural de nuestro planeta. Vamos a ello. La luna es el cuerpo celeste más cercano a la Tierra. Se encuentra a una distancia de entre 1.2 y 1.35 segundos luz. Es decir, a 363.300 kilómetros en su punto más próximo y 405.500 kilómetros en su punto más lejano. Posee una masa 81 veces menor a la Tierra, un diámetro ligeramente superior al cuarto del de nuestro planeta y un volumen casi 50 veces inferior. Por lo que su gravedad no supera el 16.5% de la terrestre. Es decir, aproximadamente un sexto de la gravedad que sentimos cada día al despertar. La primera ambigüedad que damos por hecho sobre este astro es que no posee atmósfera. Pero esto, en estricto rigor, no es cierto. La realidad es que sí la tiene. De hecho, es considerada una exósfera. Es decir, una fina capa en la que los átomos de los gases que la componen están tan dispersos entre sí que prácticamente no impactan ni se fusionan los unos con los otros. Por lo que debido a su ínfima densidad, es similar a la del espacio exterior o también comparable a un vacío artificial de laboratorio. Para hacerse una idea, la atmósfera lunar es unas 100 billones de veces menos densa que la de la Tierra al nivel del mar. Está compuesta principalmente por helio, neón, hidrógeno y argón. Gases que son constantemente removidos y reemplazados por dos razones principales. Algún excepcional impacto de asteroides o la progresiva emanación radioactiva de gases desde su interior a causa de los efectos directos del viento solar sobre un cuerpo que no posee un campo magnético. Los científicos afirman que la exósfera lunar podría desempeñar un papel protagónico en el establecimiento de un ciclo dinámico del agua, en caso de una hipotética terraformación de la Luna. Ya que podría transportar las moléculas entre las regiones polares y las latitudes más bajas de este cuerpo celeste. ¿Y entonces, fue el hombre a la Luna? Responderemos brevemente algunas de las interrogantes conspiranoicas. 1. ¿Por qué la bandera estadounidense flamea si no hay aire? Y bueno, en primer lugar, estamos de acuerdo en que la Tierra no es plana, ¿verdad? La bandera no flamea, solo está sujeta por una varilla vertical y otra horizontal, porque de lo contrario no podría extenderse o flamear, producto de un viento inexistente. Es el movimiento provocado por el zamarreo del propio astronauta el que induce su movimiento hasta detenerse por completo. Y es, a su vez, la no extensión total de la bandera a lo largo de la varilla horizontal, la causante de que tenga una apariencia ondulatoria. 2. ¿Por qué no se ven las estrellas en las fotografías? Paso 1. Tomamos una cámara y activamos el flash. Paso 2. Apuntamos al cielo nocturno y disparamos. Paso 3. Observamos nuestra fotografía y ¡voilá! Me parece que no podemos apreciar las estrellas en nuestra creación. Imagina restarle 50 años de progreso tecnológico. Paso 3. ¿Por qué las sombras de los objetos no son uniformes, si la única fuente de luz en ese lugar era el sol? ¿Acaso grabaron todo en un estudio de teatro? Simplifiquémonos la vida con un ejemplo sencillo. Imagínate que vas corriendo a través de un frondoso y verde bosque, cuando de pronto te encuentra el atardecer, cayendo una densa niebla sobre tu mirada que seduce completamente tu atención. Al observar quedas totalmente cautivado por la belleza de los rayos del sol penetrando cada espacio que encuentra a su paso. Si ahora intentaras imaginarte la proyección de cada sombra que esto provoca en el terreno que estás pisando, ¿qué verías? Cada objeto posee distintos grados de inclinación respecto al suelo y dependiendo del punto de vista del observador, proyecta una sombra diferente según esta magnitud. Como estos enormes molinos de viento, que solo son iluminados por la luz del sol. O estas dos mujeres que juegan a crear figuras con las sombras de sus manos. ¿Se parece un poco a lo que imaginaste en el bosque? 4. Supongamos que el hombre fue a la luna. ¿Por qué no hemos vuelto a ir en más de 50 años? La pregunta no es por qué, sino para qué. Además del gran desembolso económico que implica el llevar seres humanos allí, no hay ninguna razón para hacerlo. La carrera espacial ya ha culminado. Ya no hay una necesidad política de demostrar quién ejerce más poder allí arriba. Además, ya tenemos suficientes muestras lunares aquí en la Tierra. Es mucho más conveniente enviar sondas y Roberts a investigar y recolectar información que pueden enviarnos sin necesidad de realizar viajes de retorno y poner en riesgo vidas humanas. Me parece que no es momento de enviar personas allí arriba, o al menos no por ahora. Otras curiosidades sobre la luna. 1. Se formó tras el impacto de un planeta errante llamado Tella. Era del tamaño de Marte. Y fue en los inicios del sistema solar, hace unos 4.530 millones de años, cuando la Tierra tenía tan solo 20 millones. Estaba a tan solo unos 22.000 kilómetros de nosotros, en lugar de los 384.400 de media actuales. 2. Su temperatura mínima es de menos 233 grados centígrados en la sombra y la máxima de 123 grados en su lado diurno. Pero debido a su despreciable densidad atmosférica, la forma de transmisión de calor sobre su superficie es la radiación. Este es un proceso demasiado lento, por ejemplo como para que una persona a temperatura normal, dentro de un traje espacial térmico, se congele caminando a través de las zonas no iluminadas o como para que se rostice explorando sus cautivadores paisajes a plena luz del día. 3. Solo vemos el 59% de su superficie desde la Tierra, porque la luna está en un estado de acoplamiento de marea. Nuestro planeta ejerce una fuerza de tal magnitud, que provoca que el satélite gire alrededor de nosotros casi en el mismo tiempo en el que gira alrededor de su propio eje. Su periodo orbital alrededor de la Tierra es igual a 29 días, 12 horas y 44 minutos, mientras que su periodo de rotación es de 27 días, 7 horas y 44 minutos. ¿Te imaginas a los seres humanos viviendo en una colonia lunar? A mí me encantaría vivir para apreciarlo. Si te ha gustado el video y nuestro contenido es de tu interés, déjanos tus sugerencias sobre temáticas para más capítulos en los comentarios, sugerencias sobre la duración de los mismos o cualquier opinión que consideres digna de mencionar y que nos pueda ayudar a crecer. Apóyanos con un pulgar arriba y suscríbete para que más videos como este puedan alcanzarte próximamente. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!